Ay, esa niña bonita, quiero besarla en la boca Ay, esa niña bonita, quiero besarla en la boca No un corazón dibujado, no un corazón de papel Su corazón con el mío, pa' que la pueda querer Ay, esa niña bonita, me tiene loco y pensando Ay, esa niña bonita, me tiene loco y pensando Si ella le da su cariño, yo le regalo mi amor Para que no ande solita cuando matemos los dos Eso, señores, a ti Sí, señores, palma, ¿por qué no? Ay, esa niña bonita, me tiene loco y pensando Si ella me da su cariño, yo le regalaré mandos de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, esa niña bonita me tiene loco y pensando Ay, esa niña bonita me tiene loco y pensando Si a ella me da su cariño yo le regalo mi amor Para que no ande solita cuando me temo Ay, esa niña bonita me tiene loco y pensando Si a ella me da su cariño yo le regalaré mandos de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh Gracias.